... Una delegación castellano-manchega con el presidente García Page a la cabeza... ...visitó esta mañana las instalaciones de Meta en Dublín... ...con el objetivo de afianzar el proyecto de inversión... ...que la multinacional plantea para Talavera de la Reina. La verdad es que hemos querido venir a renovar nuestro compromiso... ...o afianzar el compromiso de las instituciones de Castilla-La Mancha... ...del gobierno, el mío muy particular, para seguir de cerca todos los procedimientos. En su visita García Page estuvo acompañado del consejero de Hacienda... ...y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina... ...quien ha asegurado que Dublín es un claro ejemplo... ...de lo que se pretende en Castilla-La Mancha. Dublín es un claro ejemplo de lo que pretendemos realizar... ...o estamos desarrollando en Castilla-La Mancha... ...concretamente en Talavera de la Reina... ...a través del Centro Regional de Innovación Digital... ...que es atraer a grandes empresas multinacionales... ...de carácter tecnológico... ...para crear sinergias con las empresas locales... ...crear empleo y retención del talento... ...son los objetivos que nos habíamos marcado. Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo... ...Patricia Franco, que también se desplazó a Dublín... ...ha valorado el peso que la inversión extranjera... ...como la que proyecta Meta en la región... ...tiene en la economía de Castilla-La Mancha. Acciones como esta que está liderando el presidente García Page... ...en Dublín, nos permiten no sólo potenciar... ...el crecimiento de nuestra inversión extranjera... ...sino también la repercusión que esto tiene... ...en el comportamiento de nuestras exportaciones... ...porque un tercio del total de las exportaciones... ...procede de empresas como Meta... ...empresas inversoras, inversión extranjera... ...que son las que movilizan el tercio del total... ...de las exportaciones en nuestra comunidad autónoma. Además de los anteriormente mencionados... ...la comitiva estuvo compuesta... ...como no podía ser de otra manera... ...por la alcaldesa de la Ciudad de la Cerámica... ...Tita García... ...el director de IPEX, Luis Noé... ...y el presidente de la Diputación Provincial de Toledo... ...Álvaro Gutiérrez. El consejero de Desarrollo Sostenible... ...ha hablado sobre la Ley de Montes... ...el anteproyecto ha sido tomado en consideración... ...por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha... ...en el Consejo de Gobierno celebrado hoy. Esta ley nos coloca a la vanguardia... ...en cuanto a la gestión forestal sostenible... ...en cuanto a la protección también de nuestros montes... ...y ojalá que la trayectoria que tiene que seguir... ...desde la toma en consideración que hemos dado hoy... ...en el Consejo de Gobierno... ...es decir, la aprobación del Consejo Consultivo... ...y también su paso por las Cortes... ...tenga la unanimidad de todos los grupos parlamentarios... ...y ojalá que en el próximo periodo de sesiones... ...podamos contar con una ley que se merece en nuestros montes... ...y que se merece sobre todo el sector forestal de Castilla-La Mancha... ...por eso que les decía que genera riqueza... ...sobre todo en las comarcas rurales". El titular de Desarrollo Sostenible... ...ha subrayado que a través de esta Ley de Montes... ...el Ejecutivo de García Page... ...también va a desarrollar el Fondo de Mejoras... ...de los Montes de Utilidad Pública... ...que se creó en la Ley de Medidas de Lucha contra la Despoblación. Queremos optimizar ese Fondo de Mejoras... ...ese Fondo de Escenalidades Forestales... ...que nos coloca como la única y la primera comunidad autónoma... ...en crear un fondo de mejoras ligado a nuestros montes de utilidad pública. Por tanto, vamos a través de esta Ley... ...a desarrollar reglamentariamente ese Fondo de Mejoras... ...de los Montes de Utilidad Pública... ...que ya creábamos en la Ley de Medidas de Lucha contra la Despoblación. Como digo, somos una comunidad autónoma pionera... ...en este sentido y también referente. Y lo hacemos para consolidar eso que denominamos... ...servicios de los ecosistemas forestales. Escudero ha indicado que en el marco de la gestión forestal sostenible... ...Castilla-La Mancha va a tener en los próximos días... ...dos acontecimientos de relieve. En el marco de la gestión forestal sostenible... ...vamos a tener dos acontecimientos de relieve... ...en las dos próximas semanas en Castilla-La Mancha. En primer lugar, este jueves vamos a celebrar a las diez y media... ...junto a la Fundación Felipe González... ...un simponsio, una jornada sobre incendios forestales... ...que va a reunir a los principales directores... ...de los dispositivos de lucha contra incendios forestales estatal. Y también la semana que viene Castilla-La Mancha va a ser el foco... ...y va a ser referente en lo que será el primer foro internacional... ...en materia de servicios ecosistémicos. Vamos a contar además con la presencia de la Comisión Europea... ...del Banco Europeo de Inversiones, puesto que es la primera vez... ...que una región en toda Europa crea un instrumento... ...como decía, para mejorar esos servicios ecosistémicos... ...que nos dan nuestros montes. Son algunos de los acuerdos del Consejo de Gobierno... ...celebrado este martes en el Palacio de Fuenzalida. Desde que en 1972 se inaugurara la Universidad Laboral de Toledo... ...la nueva universidad laboral impartirá las siguientes enseñanzas. Han pasado ya 50 años, medio siglo en el que este centro... ...ha formado a miles de alumnos que hoy en día... ...siguen teniendo una vinculación con él... ...no solo académica sino también sentimental. Una comisión se ha encargado de organizar diversos actos... ...que se prolongarán en el tiempo para conmemorar esta efeméride. El director del centro, Luis Ángel Corrales, explicó... ...que lo que se pretende es conocer la historia... ...de las universidades laborales, poner en valor... ...la Universidad Laboral de Toledo, pero sobre todo... ...poner en valor el capital humano de todos los que han pasado... ...por la universidad laboral. Han pasado miles de alumnos, cientos de profesores, personal laboral... ...por supuesto también queremos recordar a esas personas... ...que nos han dejado y que bueno, que sigue estando en nuestra memoria. El primero de los actos tuvo lugar esta misma mañana... ...con la presentación del nuevo curso académico 2022-2023. La sesión inaugural corrió a cargo de Samuel Sánchez Cepeda... ...extremeño de nacimiento y alumno de la novena promoción... ...el centro académico, su paso por la laboral... ...le reforzó su pasión por el medio ambiente. Estuve entre 1980 y 1984. El concejal de Educación del Ayuntamiento de Toledo... ...Teodoro García, en su turno de palabra... ...recordó que esta es una institución de referencia en la ciudad. Agradecer y animar en ese esfuerzo de fusión de la universidad... ...siempre, siempre con la ciudad... ...y poner en valor lo que significó, lo que significa ahora mismo... ...y sobre todo lo que va a significar en el futuro... ...no sólo desde el punto de vista educativo, académico... ...orientado a la excelencia... ...sino también lo que significa en vuestro desarrollo... ...lo que ha significado en vuestra historia de vida. Por su parte, la diputada Provincial de Sanidad y Bienestar Social... ...Maria José Gallego, destacó el gran patrimonio artístico... ...con el que cuenta este centro. Sino que además hay que poner en valor que también el 22 de abril de 2020... ...fue declarado Instituto Histórico de Castilla-La Mancha... ...con esto lo que queremos decir es que esto es mucho más que un centro... ...es mucho más que un centro educativo... ...es un centro valiosísimo, histórico... ...para la ciudad y para la provincia de Toledo. Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes... ...que cerró las intervenciones... ...puso el enfoque en el lema escogido para festejar estos 50 años... ...50 años abriendo caminos. Creo que es lo que hacéis permanentemente, abrir caminos... ...abrir caminos vitales de biografías para muchos de las personas... ...que si no hubiera sido por esta universidad laboral... ...no hubieran tenido un futuro profesional o un presente profesional... ...como el que tienen. Del mismo modo, Rosana Rodríguez valoró la labor de este centro... ...para formar en todo este tiempo a quienes se han encargado... ...de hacernos progresar y asentar la sociedad castellano-manchega... ...contemporánea. ¿Qué hubiera sido del futuro de esos médicos, de esos responsables políticos... ...de esos filósofos, de esos profesores... ...si no hubiera estado en la universidad laboral? Esta pregunta nos la tendremos que hacer este año muchísimas veces. Muchísimas gracias. El acto concluía con el soterramiento en uno de los jardines... ...de una cápsula del tiempo donde diversos representantes... ...de la comunidad educativa introdujeron un objeto. La cápsula fue enterrada junto a una placa... ...donde se recuerda estos 50 años de docencia. El colegio José Bárcena de Talavera de la Reina... ...ha sido uno de los centros premiados con material para mejorar su condición física... ...y lo hace a 600 escolares que han participado en el concurso CrossF. El director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste... ...ha agradecido el esfuerzo a los escolares y centros que han participado en este concurso... ...además de felicitar a los ganadores. Con respecto a la convocatoria anterior, se ha incrementado el número de centros... ...agraciados por este galardón, pasando de los 5 que hubo entonces a los 15 actuales. ...tanto también es de agradecer y de poner en valor todo el trabajo que hacen con vosotros... ...tanto vuestras familias, pero sobre todo con vuestros profesores... ...que no tenían ninguna obligación y que no era parte de su trabajo específico... ...el inscribirse en este tipo de concursos, pero además de estar en esta actividad... ...también en los proyectos escolares saludables, los que participáis... ...y muchos de estos trabajos que hacen, que hablan muy bien de la predisposición... ...de vuestros profesores, así que tenéis mucha suerte de contar con unos profesores... ...de esta calidad y de esta predisposición a la hora de trabajar. En la visita, el alumnado de tercero de educación primaria ha realizado una sesión... ...aprovechando la dotación de este material, en la cual han realizado diferentes ejercicios... ...de fuerza consistente en ejercicios de tracciones, empujes o trepas. El fin de esta actividad ha sido el de mejorar la condición física general... ...además de favorecer la prevención de enfermedades como la obesidad. La OMS, Organización Mundial de la Salud, establece que los niños y adolescentes... ...de entre 5 y 17 años deben invertir como mínimo 60 minutos diarios... ...en la realización de actividades físicas. Yo vivo, es muy difícil, somos 75 vecinos y entonces, como yo no dependo del techo... ...pues no pienso poner placas solares, sí me gustaría, pero como hay que hacer una reunión... ...y los vecinos del cuarto están de acuerdo, y normalmente no suelen estar de acuerdo... ...porque dicen que les puede salir gotera, pues ahí estamos, sí me gustaría. Esto sería que haber hecho hace años ya, lo que pasa es que la burocracia en este país es muy compleja. Hasta que la experiencia diga algo positivo, no, habrá que estudiarlo en base a la experiencia... ...porque ha habido muchos casos hace años que se dijo que las placas solares se hizo inversiones... ...por parte de empresas y ha sido ruinoso, entonces en cuanto se vea la experiencia... ...de lo que aporta el Estado, lo que no cobran por otra parte el resultado... ...creo que es muy precipitado todavía, que es positivo o sí. No, no estaría en malo, nosotros vivimos en un chalea de osado y está bien situado... ...que sí que a lo mejor ganaríamos y tal, pero es pronto, creo que es pronto todavía. No podemos pasar en cuatro meses por las circunstancias que ocurren en el mundo... ...a adquirir todos placas solares sin tener una experiencia de dos o tres años, considero yo. Y después, ¿cuál va a ser el trato de las compañías y potencias eléctricas? Porque claro, quitarle el negocio como pasó antes y pusieron el impuesto al sol, el señor Rajoy... ...no sabemos qué resultado darán las compañías eléctricas aquí en España. Intento ponerlas, seguramente, pero es tan ocultista todo el tema de las eléctricas en general... ...que dan miedo, porque no te enteran ni de la factura que te llega... ...y además cumplen de una forma muy poco, no sé si las eléctricas o las ingenierías que lo llevan... ...concretamente las placas en el campo, que se están poniendo, se quieren poner... ...por las razones que se han hecho, se han hecho para atrás ahora... ...están rescindiendo los contratos a todo el mundo de una forma escandalosa... ...y lo de las viviendas supongo que es interesante, se podría hacer... ...porque es una forma de dar corriente a otro, aunque la van a cobrar siempre el mismo... ...porque tú se lo vas a regalar lo que fabrique el demás. ...pero yo no las pongo para mí sola en un piso de aquí de vecindad, o sea de todos... ...pues yo no sé si eso se podrá hacer, para mí no es rentable... ...porque yo estoy sola, vivo sola y entonces me pongo, cierro todas las puertas... ...y pongo el aire y si no siempre tengo la calefacción y la pongo bajita y ya está. ...